1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Lucho! ¡Lucho! Si quieres tener un negocio de campeones, contrata hoy la fibra óptica de Entel Empresas y estarás participando para que tu negocio pueda ser visto por miles de personas en el día de un partido del campeón de América. Con Entel Empresas, tu negocio está mejor conectado.